MESA DE ANÁLISIS ARTE Y CULTURA Los saluda Karina Galvez Hoy vamos a estar conversando sobre las musas, los ángeles y los mimos ¿De quién más? Del maestro Alejandro Elías Un pintor magnífico que por gracia de la vida es ecuatoriano Y tenemos nosotros el orgullo de decir que contamos con él Muchísimas gracias Alejandro Elías por estar acá Es tu segunda vez en MESA DE ANÁLISIS Y es que la primera vez fue justamente el debut conmigo El debut contigo En MESA DE ANÁLISIS Y el punto es que en ese tiempo no teníamos ni siquiera como poner en fotito tus bellezas Y mira ahora, mira que belleza es Gracias Alejandro por estar aquí Cuéntanos un poquito de dónde las musas De dónde los mimos De dónde los ángeles Yo soy una persona que toda la vida me ha gustado la figura humana Desde que era un niño Como he contado tres veces, aprendí a pintar Sabía pintar a los tres, cuatro, cinco años Y siempre me gustó la figura humana Cuando ya tuve suficiente conocimiento del arte Me dediqué a buscar lo que me gustaba, la mitología Y la mitología me llevó a pintar musas Fue un pretexto para pintar hombres, mujeres, dioses, diosas, ángeles Digamos ninfas Y todo lo que se relaciona con la fantasía que encierra la mitología griega Entonces para mí eso es una cosa que ha enriquecido mi vida Me ha llevado inclusive por otros andaribeles aparte de la pintura Porque también doy charlas, conferencias sobre este tema Y no soy un erudito pero me encanta Qué interesante Alejandro dijiste, bueno comencé a pintar a los tres o cuatro años Hay muchas personas que son empíricas y pintan bien bonito En el caso tuyo hay el arte Pero también hay el conocimiento del arte Y cuando dices, bueno desde muy chiquito comencé a pintar cuerpos humanos Tengo entendido que te graduaste de la Escuela de Bellas Artes Y fuiste el niño más jovencito En ver un desnudo humano, un modelo humano para poderlo pintar Así es, yo entré a Bellas Artes terminado la primaria Tenía 11 años Y antes de cumplir los 12, vi la mujer desnuda por primera vez en mi vida En vivo y en directo En el salón de desnudos Porque Teo Constante me llevó a ese salón Pasándome el primero, segundo y tercer curso Que es cuando uno entraba recién al cuarto curso Él me hizo pasar todo eso Y me llevó en el primer trimestre al salón de desnudos Porque vio un potencial en mí Así que a los 12 años, en el tiempo que yo vi a una mujer desnuda Recién se vi a una mujer desnuda Actualmente es fácil ver Y estamos hablando hace algunas décadas que no vamos a preguntar cuándo No vamos a preguntar de la mejor, preferible Ya está, me he olvidado Se he olvidado de cuándo, cuándo es que fue Teo Constante fue tu maestro Tuviste la oportunidad de tener unos íconos históricos como maestro Así es, así es Tuve a Teo Constante que fue mi gran maestro inolvidable Y con el tiempo, transcurrió el tiempo y nos hicimos amigos Salvando las instancias de maestro y amigo Maestro y alumno Nos hicimos amigos, compartíamos Inclusive a veces Teo me invitaba a la casa de él y cocinábamos juntos Cosas que a él le gustaba hacer y me invitaba a su cocina Y comíamos con la familia Cosas muy bonitas, pasamos muchas cosas bonitas con Teo Aparte de Teo tuve una gran maestra Carmita Palacio que fue mi profesora de anatomía artística A quien le debo muchísimo porque Ella me enseñó cuatro años, me enseñó anatomía No solamente a mí, sino a todos Pero yo fui un alumno preferido de ella Porque seguía mucho las reglas que ella imponía Y gracias a ella aprendí los huesos, los músculos, las extensiones Entonces pude hacer muchas cosas y actualmente Puedo dibujar como él o como también puedo dibujar por inspiración Porque conozco bastante la figura humana Y para mí es un placer dibujarla También tuve en escultura a Alfredo Palacio Que en ese tiempo era una lumbrera Alfredo Palacio, papá, era un gran artista El padre del expresidente de la República Padre del expresidente que fue del Ecuador Que era un artista magnífico Así es, en decoración tuve al arquitecto Rafael Rivas Entonces tuve un... bueno, César Andrés Faini Un gran pintor también, fue mi profesor de pintura Así que todos se unieron de alguna forma Y formaron a este ser que ahora pinta A mí y a otros compañeros Porque en ese tiempo salimos muchos artistas De esa hornada que hicieron ellos Salieron muchos artistas Entonces... Interesante la palabra hornada Los que salieron del horno de ese Bellas Artes Así es, por ejemplo, estuvo Juan Villafuerte Estuvo José Carreño De esa época fue también Félix Arauz Y otros tantos que en este momento no los puedo nombrar a todos Pero muchos que dejaron el nombre puesto No solamente aquí en el Ecuador Sino fuera del país Así que yo cuento también que siempre lo digo Que era un niño metido en un mundo de adultos Porque mis compañeros todos eran adultos La mayoría tenía 18 años por arriba hasta 40 años Fui compañero también de Yela de Klein Que ella también estudiaba en Bellas Artes Como alumna oyente Y bueno, de esa manera maduré Antes de lo previsto, pero maduré bastante Porque mis compañeros me enseñaron Todas las cosas buenas de la vida Y algunas cositas malas también Pero que son deliciosas Interesantísimo Sabes que cuando uno piensa en pintor Bueno, en el caso de Alejandro Lías Vemos estas maravillas que pintas Pero también hay otra faceta Y es el ayudar, por ejemplo, a autores Pintando ilustraciones para libros Incluso tuvimos la oportunidad en algún momento De estar en el Museo Julio Jaramillo Y hay una portada de un disco diseñada por ti Sí, sí Yo tuve un paso por la publicidad Y en ese tiempo trabajé como freelance Para FEDiscos Creo que hice alrededor de 250 carátulas Portadas de discos Algunas fueron portadas que son de colección Porque hay personas que coleccionan Actualmente hay personas que me piden esas carátulas Que en realidad yo no las tengo Pero las poseen los autores de las canciones Por ejemplo hice para el DJ Miguel Ángel Que en ese tiempo fue un boom Creo que hice unas 20 carátulas para él Interesantísimo De eso me gustaría continuar hablando Pero es hora de hacer nuestro primer corte Los invito a ustedes A que sigan en nuestra sintonía A través de Canal 42 en UHF y Claro TV Canal 74 en TV Cable Ya regresamos Estamos conversando con el maestro Alejandro Elías ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura Conversando con el maestro Alejandro Elías Sobre sus musas, sus ángeles, sus mimos Y aparte de otra faceta más Que no necesariamente sabíamos de Alejandro Alejandro hace un ratito mencionabas Que incluso has hecho carátulas para discos Y algunas de esas son de colección Sí, así es Tanto de colección que encontramos una En el Museo Julio Jaramillo Sí, un día recorriendo el Museo Julio Jaramillo Con un grupo de gente que hace historia Que son historiadores Y gente que hace arte Estamos recorriendo y mi sorpresa fue Que entre las reliquias que hay en el Museo Julio Jaramillo Encontré una carátula Que me sorprendió verla después de creo 25 años Que yo le hice para el dúo Ecuador Cuando se cumplió una fecha muy especial para ellos Entonces, para mí son detalles enriquecedores Y me gusta también De que además hay gente que todavía me busca Un señor de Venezuela Vino a buscarme especialmente Para tomarse unas fotos conmigo Porque yo había diseñado una carátula de Julio Jaramillo Y él era coleccionista de todo lo que sea de Julio Jaramillo Entonces son cosas bonitas Que a uno lo hace sentir bien Y que vas conectando Las diferentes áreas de las artes Así es Con tu pintura También has hecho ilustraciones Para libros Uno de esos de nuestro querido Antonio Santos Que partió ya Pero unas ilustraciones interesantísimas Justamente con el cuerpo humano Sí Precisamente con Antonio Santos Éramos muy amigos Muy cercanos Vivíamos un mundo de amistad estrecha En donde con Antonio Teníamos largas tertulias Que llegaba el momento Que no sabíamos si estábamos en un escenario O estábamos en la vida real Porque Antonio tenía la particularidad De que todo lo que conversaba Lo hacía como especie de teatro Y entonces uno pasaba muy divertido Muy ameno Y con él conversábamos de cosas Que no podía conversar con todo el mundo Porque hablábamos de operetas De zarzuelas De música española Que a mí me gusta mucho Y no todos los amigos Tienen esos conocimientos Y con él Las noches La media hora Que a veces nos queríamos reunir Se hacían horas y horas Y se hacían horas y horas Y seguían conversando Entonces en una de esas conversaciones Surgió de que Antonio tenía un libro De una poesía que había escrito En España en algún momento Y que eran un poco eróticas Y me dijo que si yo quería Podía ilustrarle algo para él En realidad primero él pensó Que uno de mis cuadros podía servir O algún otro cuadro podía servir Para un interior Pero yo viendo las poesías Decidí que tenía que hacer obras Para ese libro Ahora, ¿esas obras fueron hechas En tal vez lápiz o en carboncillo? Porque esas no tienen color, ¿cierto? No, no, no Son plumillas Plumillas Son plumillas que yo le dibujé 15 plumillas para el interior Y le dibujé la portada La portada del libro Si es, digamos, en colores sepias En tonalidades así Porque el libro se llamó Se titula, digamos La noche del centauro La noche del centauro Entonces yo dibujé un centauro Como está dentro de la mitología También para mí no era ningún problema Y puse un centauro todo sensual Porque tenía que ser sensual Porque la poesía era sensual Por la poesía del centauro Centauro es mitad hombre y mitad Y mitad caballo Caballo Ahora, hablando de cómo el arte se puede unir Y cómo tu pintura incluso ayuda A fines de ayudar a la comunidad Debo decir que te pedí Con esa amistad que tenemos A ver si podías por una vez en tu vida A ser una mujer golpeada Y una mujer llorosa Para mi monólogo De violencia doméstica Y de eso nació Y allá la tenemos Sabrina Arzat Que no sé si ustedes Alcancen a distinguir Pero desde acá de cerca Se llega a ver incluso Las venitas rojas Dentro de las pupilas De Sabrina Arzat Y en la parte de acá abajo Lo que se ve tal vez Desde lejos como manchas De óleo Viene a ser Las huellas digitales Con sangre Con sangre del abusador Y esto es Para ti fue un reto Porque jamás habías dibujado a nadie triste Si todas tus diosas Tus musas Tus mismos Todos están felices Así es Para mi fue una cosa Que primero me pareció de locos Yo pinto siempre belleza Siempre me ha gustado resaltar La parte bella de la vida La no violencia Lo dulce que hay en la vida Yo sé que la violencia existe Pero yo no la retrato Y cuando Karina me pidió Bueno Es mi amiga Yo la aprecio muchísimo Y me pareció un poco de locos Pero dije No, lo voy a hacer Es un desafío Y efectivamente Pinté a Karina Arzat A Sabrina Arzat Y tuve que poner Una mujer golpeada Que tiene hematomas Tiene un ojo cerrado La despeiné Tiene las manchas Como dice Karina De las huellas digitales Porque era un reto Entonces esto fue Para un libro Una portada del libro Y de hecho me dijiste Que por días No podías dormir Pensando Por un lado Cómo lo hago Y por otro lado Que en realidad Quiero o no quiero hacerlo Pero obviamente También está La versión Peinada No golpeada Que es Está en un estado de paz El punto de paz Al que las mujeres Que hemos sufrido Algún tipo de abuso Debemos regresar ¿No es verdad? Así es Sí, están las dos versiones En realidad Y eso ya Ya como que dice Me reivindicó un poco Con la vida Así que aquí tenemos Hablando de reivindicar Con la vida Pues qué más reivindicación Que ser libres Y soberanos Y tus pinturas Son las que adornan Justamente Cerca del monumento De la fragua De vulcano Cada 9 de octubre Cuando se hace El saludo A la aurora gloriosa Y son pinturas magníficas Sacadas principalmente La idea Creo que De la columna De los próceres Precisamente La columna De los próceres Porque ellos celebran La Digamos La independencia De 1820 Entonces Nos pareció Muy interesante Poner eso Una de las primeras Que pinté Fue La diosa Libertas Que es la que culmina La que está encima De la columna La que está Con el brazo alzado Esa diosa Ha sido Trabajada No solamente por mí Sino que también Ha sido Basada en la Tatua de la libertad Y hay otras versiones También Es la diosa Libertas Entonces Es la que tenemos En la columna Qué interesantísimo Bueno Hay tanto que hablar Sobre la columna De la libertad Y sobre las pinturas Que tú has hecho Para la aurora gloriosa Y en eso Vamos a regresar Porque es momento De hacer una pausa Nuevamente En Mesa de Análisis Arte y Cultura Mientras tanto Usted puede enviarnos Sus comentarios Y sus sugerencias A nuestro correo electrónico Que es Mesa de Análisis Arroba U C S G RT V .com O si quiere Puede escribirnos A través de nuestras redes sociales En Instagram En Facebook O en Twitter No se vaya muy lejos Regresamos Con el maestro Alejandro Elías No se vaya muy lejos No se vaya muy lejos Tinga No se vaya muy lejos O en Twitter Y en Instagram No se vaya muy lejos En Guayaquil tenemos también nuestra estatua de la libertad, está en la parte de arriba de la columna de los próceres y esa estatua, digamos ese personaje y muchos más los ha pintado el maestro Alejandro Elías. Él está aquí con nosotros en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Alejandro decías, pintaste la estatua de la libertad. En la base de la columna está la diosa, la musa de la historia, Clio. Está en una posición de mirar lo que sucede a su alrededor y a su lado tiene el libro de la vida en donde apunta. Yo la pinté, la humanicé y lo mismo que el personaje que representa al heroísmo. También lo hice con un afán de que la gente conozca un poco más porque hay muchas personas que pasan, han pasado 20, 30 años por la columna pero nunca se han fijado en esos personajes. Ahora se fijan porque cuando los ven en una exposición mía me dicen, yo he visto esto en alguna parte. No se acuerdan dónde, así que yo les hago recuerdos. ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Para que la siguiente vez ya pasan, lo ven bien y hasta las fotos se toman porque antes no se fijaban en eso. Entonces eso es una especie de una labor mía particular que me gusta hacerla. ¿Dónde lo vieron? Hay cosas que uno dice, ¿dónde las escuchaba? Eso lo cantaba mi madre, eso lo bailaba mi abuelo, me refiero a, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, ¿te acuerdas de eso? Porque tenemos una amiguita que dice, y la piragua, y entonces tú decidiste un día hacer todo un espectáculo contando la historia de la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo, la verdad es que me gusta investigar, me gusta también ayudar a las personas. Entonces esto que tú me dices, lo hice más que nada por un afán de servicio social, porque fui al Corazón de Jesús, al Asilo Corazón de Jesús, y le brindé a las personas que están ahí asiladas, que son gente mayor o con limitaciones físicas, que no pueden moverse a un escenario, a un museo. Yo fui para allá, y fui llevando a un bailarín, y entonces yo conté algunas historias del Ecuador, entre esas conté lo de Pozorja, conté otra historia que es la diosa Umiña, que son ecuatorianas, pero luego conté también otras historias que son fuera, como por ejemplo la canción Merceditas, también conté la historia de la piragua, porque la piragua es algo que yo investigué, la gente canta y baila la piragua desde hace muchos años, pero no saben que detrás de esas canciones hay una historia, no es simplemente inventada por alguien, el escritor, digamos el que compuso la canción, se ha basado también en una historia. Entonces yo conté la historia de Guillermo Cubillo, que nació en Cundinamarca, etcétera, 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 y la gente le dio vida, le di vida, digamos al personaje que creían que no existía. Hablando de historias, cuando vino la superluna en Guayaquil también, en El Faro, contaste una historia de... Claro, conté la historia del Cerro Santana, porque se llama Cerro Santana, porque como usted decía, yo soy pintor, pero no entiendo en qué momento me convertí en cuentacuentos, no es que soy cuentero, pero sí soy cuentacuentos, y empecé a contar historias, empecé a narrar, me di cuenta que puedo hacerlo, tengo, digamos, el sentido común para poder libanar una historia con otra y divertir a la gente, porque para mí fue muy enriquecedor hacer el asunto que hice con los señores del asilo, y ver que al final tararearía la canción y los señores se levantaron como podían con sus limitaciones y bailaron la cumbia. Hablando de tararear, de cantar y de bailar, Omar Montalvo, que es un máximo de la música, te invitó a que pintaras un cuadro tuyo mientras él hacía una presentación musical en el Teatro Centro de Arte. Sí, así es. Omar Montalvo, más conocido como el señor bolero, tuvo la gentileza de invitarme a hacer algo que no habíamos hecho nunca aquí en el Ecuador. Él tenía su orquesta en un escenario con todos los de ley, con todos los aparatos y todo lo demás, y a mí me armaron al lado una tarima. Con caballete, con todo. Entonces ahí se puso un caballete y era un café con seres. Obviamente en los cafés con seres las luces son bajas, se ponen ciertas luces para iluminar a la orquesta y que la gente también vea algo. Pero yo necesitaba una luz directa, entonces a mí me pusieron un reflector directo y fue un desafío para mí porque primero yo siempre he pensado que el artista y su obra son una sola cosa, es una intimidad entre el artista y su obra y dentro de su estudio. Entonces, sin embargo, lo hice pintando de espaldas al público y en dos horas de show hice una obra. No la obra que yo hago normalmente porque mis obras demoran mucho más tiempo, pero hice una obra que quedó muy bonita, muy elemental obviamente, y al final del programa se la sortió. La gente, todos los que estaban ahí querían la obra, pero bueno, se la llevó una señora de apellido alemán. Bueno, estamos enfocando justamente un mimo, que es una de las obras tuyas. Tú hiciste una exposición que era enfocada únicamente a un mimo. ¿Cuánto tiempo, hablando de tiempo, cuánto tiempo más o menos se demora Alejandro Elías en hacer una pintura o, por ejemplo, en el caso de un mimo, cuánto tiempo se demora más o menos Alejandro Elías en pintar un mimo? Bueno, ¿dónde diría que tiempo me demoro? Porque en realidad es difícil medir, porque hay momentos que estoy inspirado y pinto, puedo pintar horas, hay otros momentos que pinto un momento, lo dejo y vuelvo a pintarlo, ¿no? Pero sí toma bastante tiempo porque los mimos y todo lo que yo pinto tienen mucha elaboración de detalles, y los detalles son los que quitan muchísimo tiempo. Así que los mimos nacieron de inspiración de un mimo que yo vi, de Marcel Marzó, yo lo vi en Colombia, y desde ahí vino la inspiración mía de querer hacer mimos con su movimiento, con su gesto, con sus actitudes. Entonces, para que no sean simplemente personas estáticas. Y de él mismo nació también el Arlequín, y de el Arlequín fueron naciendo otros personajes que también han ido enriqueciendo mi trabajo. Yo ya tengo 66 exposiciones individuales y más de 200 exposiciones colectivas. Imagínate. Entonces, ahí he expuesto, y como ahora ya no tengo un maestro que me diga esto no se debe hacer o esto sí se debe hacer. Entonces tienes la libertad. Hago lo que creo que debo hacer. Interesante. Sabes que la Biblia dice que los ojos son el reflejo, son el espejo del alma, y es interesante ver la fuerza que tienen los ojos en todas tus pinturas. Y es interesante ver cómo logras, por ejemplo, en el caso de... Recuérdame quién es la que está, que es como una diosa que está mirando a un hombre joven durmiendo. Ah, esa es la diosa de la luna, esa es Selene. Ah, Selene. Selene que un día paseaba por el bosque y encontró a un pastor que estaba dormido a la luz de la luna, obviamente. Estaba totalmente dormido y era tan bello que la luna se quedó prendada de él y lo miraba. Y fue todas las noches a verlo hasta que un día él despertó y se enamoró de ella. Y es interesantísimo porque incluso esa mirada la logras captar porque uno ve ese cuadro tuyo y ve a Selene con la ternura mirando al pastor. Claro, está velando en una posición así, está velando el sueño de su amado. Qué lindo. Alejandro Lías, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tu conocimiento, tus musas, tus ángeles y tus mimos aquí con Mesa de Análisis. Muchas gracias. Para mí es un placer también, un honor estar otra vez en este canal que prácticamente es mi casa porque creo que ya he venido cinco veces. Gracias. Gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes que nos acompañan desde sus casas o desde sus oficinas. Espero que nos podamos encontrar en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias por ver el video.